Pero no va a haber una tela ahí arriba, Ángel. Ángel, no va a haber una tela ahí arriba, tapando eso. No, por arriba no, aquí enfrente. Ah, el frente, vale, vale, vale. Ese es Ángel Batispino, hijo del pueblo. Esa es Raquel, su mujer, que por lo visto es experta en esto de los belenismos y todo eso. Asturiana, mira, ¿ves? El otro es Eugenio, que también es hijo de Asturias. Esta es Julia. Esas nieves. Es que sea calda, en vez de que sea amarilla, que sea...